Había una vez un viejito que estaba enfermo y cansado. Él tenía cuatro hijos, y de ninguno de ellos se recibía la menor atención. Vivía en una abundante pobreza. A duras penas lograba sobrevivir. En su pequeña granja, deambulaban unas cuantas gallinas flacas, que existían casi de milagro, y por lo menos no dejaban de poner un par de blanquillos diariamente. El resto de la comida que el viejito consumía eran unas cuantas frutas que cada día le costaba mucho más trabajo recolectar. Un día, buscando entre sus escasas pertenencias, encontró dos monedas de plata, y se le ocurrió una gran idea. Fue al pueblo y con esas monedas compró un viejo baúl. Como pudo se las arregló y se lo llevó a su casa. Una vez estando ahí, lo dejó a la vista en el centro de su humilde choza. Por casualidad uno de sus hijos lo visitó. E intrigado le preguntó. Papá, ¿qué guardas ahí? Un secreto, hijo. Un secreto que solamente conocerás tú y tus hermanos el día que me muera. Pues ahí está toda mi herencia. Es todo lo que tengo para ustedes. Al día siguiente lo enterró debajo de su lecho. ¿Cuál fue su sorpresa que a partir de entonces, un hijo al menos lo visitaba durante el día? Le llevaban leche y miel. Entre los cuatro hijos le mantenían la choza bastante limpia. Un día, al viejo se le detuvo el tiempo muriendo en su granja. De inmediato los hijos se dieron cita. No tanto para velarlo, sino para ver a cuánto ascendía su herencia. Pero, ¿cuál fue su sorpresa una vez que desenterraron y abrieron el cofre? Lo único que encontraron fue un trozo de papel que decía de su puño y letra. Hijos míos, el auténtico amor no espera. Se entrega generosamente sin esperar nada a cambio. Mi única herencia es que aprendan a amar. Hubiera deseado dejarles más, pero mi único legado es darles las gracias por lo que me dieron en vida. Los cuatro hermanos al fin comprendieron que un buen padre puede dar la vida por sus hijos, pero algunos no entregan nada en vida a sus padres. En profunda reflexión y con lágrimas en los ojos, le dieron una digna sepultura. Y uno de ellos, cuando arrojó el último puño de tierra, lo despidió diciendo, Padre, te prometo amar en la vida sin esperar nada a cambio.